Este lunes, el político conservador Guillermo Lazo asumirá su cargo como nuevo presidente de Ecuador luego de vencer en las urnas a Andrés Arauz, el candidato de izquierda apoyado por el expresidente Rafael Correa, lo que representará el regreso de la derecha al poder de ese país luego de dos décadas. La jornada de posesión se llevará a cabo en Quito, la capital ecuatoriana, hasta donde llegarán mandatarios y líderes políticos de Sudamérica y España para acompañar el proceso de investidura. Lazo, un ex banquero de 65 años que había perdido las elecciones dos veces en el pasado, deberá enfrentar los retos de liderar un país que atraviesa una crisis económica, social y sanitaria profundizada por la pandemia del coronavirus. Además, su mandato deberá buscar la unión entre diferentes sectores políticos para mitigar la polarización actual. Al acto de posesión asistirán gobernantes de varios países, como el de Brasil Jair Bolsonaro y de Chile, Sebastián Piñera. También asistirá al rey de España, Felipe VI, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación. El evento fue precedido por un evento el pasado domingo en el que se llevó a cabo un foro iberoamericano derechista, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, encabezada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa y en el que participaron Guillermo Lazo y otros líderes políticos afines.